Compañeros, ñoños, ¿cómo están? Yo soy Víctor Hugo Ortegón. Acabo de ver la película de Deadpool el día de ayer y me quedé esperando un rato, ya saben, antes de entrar al cine y me puse a ver este póster. Y me le quedé viendo un muy buen rato, más de 10 minutos. Y yo sé qué es lo que están pensando. No hay manera de que Víctor en verdad encuentre material en un póster tan sencillo con un fondo blanco y dos actores y un logo chiquito como para hacer un video completo. No hay nada que sobreanalizar aquí. Pues bienvenidos al canal y deténganme en la caguama porque esta película había hecho cosas muy muy buenas gráficamente, sobre todo en su comunicación visual, punte aparte del logo que... Porque además tenía otro video que nunca terminé hablando de este otro póster, de por qué se veía tan mal, pero este es tal vez mucho más interesante que ese. Porque ese es un mal póster y punto. Este es un póster raro. Si tomáramos en cuenta que casi todo lo que había estado haciendo esta película en general era excelente comunicación visual. Habíamos visto estas imágenes, estas imágenes, estas imágenes. El póster que ahorita se considera oficial. Si ustedes van a la página ahorita de Marvel.com y se meten, van a encontrar este. Yo quiero que lo veamos juntos y lo desmenucemos. Porque tanto gráficamente como a nivel de comunicación está extraño. Sobre todo tomando en cuenta que esta era una película que nos habían mostrado constantemente que era sucia y cochina y con sangre y con explosiones y cosas por el estilo. Algo tan limpio, con fondo, blanco, se siente fuera. No estoy criticando el póster como si el póster estuviera mal. El póster está bien ejecutado. Pero hay un problema aquí con la idea y con la congruencia de la comunicación anterior. Tanto de las otras películas como de esta misma. Se supone que esto es una parodia de las películas de comedia romántica que empezaron a ser muy populares desde mediados de los 90. Bueno, desde antes ya eran populares. Obviamente hay películas de comedia romántica desde los 50. Pero en particular hay una que realmente partió casi todo lo que conocemos como comedia romántica y que puso este lenguaje. Y esa película se llama Pretty Woman. Fondo blanco, letras rojas. Y de ahí vamos a ver que esto es un tropo o una cosa que se repite muchísimo dentro del mismo género. Letras rojas, fondo blanco. Letras rosas y moradas, fondo blanco. Letras rojas y cafés, fondo blanco. Letras naranjas, fondo blanco. Y esta que es precisamente la que más le hacen alusión. Vamos a ver que este lenguaje se repite un montón con Deadpool. Fondo blanco, comedia, letras rojas. Fondo blanco, comedio, letras rojas. Fondo blanco, comedia. Letras rojas, fondo blanco, comedia. Fondo blanco, comedia. Fondo blanco, comedia. ¿Dónde está la comedia? Pero sin embargo siempre había una parte en la que era necesario modificar esto para hacerlo más interesante a la vista. Entonces, por ejemplo, este póster que vimos aquí, eventualmente se convirtió en este. Es decir, una ciudad destruyéndose. Esta misma comunicación de película de acción. ¿Por qué? Porque esto no era suficiente. Pósters que se van a poner en los cines de IMAX son completamente diferentes. Están llenos de color, llenos de saturación, llenos de acción. Y hablan un lenguaje muy diferente. No hay fondos blancos. El color es completamente diferente. El tratamiento es completamente diferente. Y eso es porque la comunicación de un póster de IMAX o de 4DX o de este tipo de teatros donde tienes que experimentar las explosiones y todo eso. Pues muy probablemente el póster normal simple y sencillamente no va a ser suficiente para vender una experiencia como el IMAX. Antes de seguir hay que entender que un póster tiene que tener tres cualidades. La primera es ser vistoso. Es decir, que vayas pasando y que te llame la atención. Que inmediatamente quieras voltear a ver de qué se trata. La segunda es tiene que comunicar algo. Darte información. Qué día sale. Cómo se llama la película. Etc, etc, etc. Desde que lo ves tienes que sentir algo por él. Películas de acción tienen que comunicar acción. O tienen que comunicar romance. O tienen que comunicar susto, espanto, terror. Este tipo de ideas, ¿no? Y la tercera tiene que ser legible. Esta es la parte más técnica de todas. Y simple y sencillamente se tiene que entender que hay distancias de lectura. Y según donde estés parado. Y según donde veas las cosas. Los logotipos y los textos y los legales cambian. De acuerdo al formato de lo que estés consumiendo, ¿no? Quiero hacer un punto aquí acerca del tamaño de los logotipos en un póster. De hecho, si los comparamos con los anteriores. Vamos a ver que los porcentajes del total del ancho del póster son completamente diferentes. En este, por ejemplo, es el 88%. En este es el 80%. En este es el 88% otra vez. El 85%. Y en este solamente es el 48%. Ahora, sin embargo, hay pósters como este. Pero el total tamaño del cuerpo del texto y el uso es completamente diferente. Este es un caso en especial en el que simple y sencillamente es un logo chiquito por ninguna razón. Entonces, te tienes que acordar que este póster va a ser tamaño póster. Y que va a vivir en teatros y pegados en paredes y cosas por el estilo. Y tienes que considerar eso para decidir el tamaño del logo. Y en base a eso, haces los logotipos, los legales y las cosas. De un tamaño más grande o un tamaño más chico. Este es particularmente pequeño. A lo mejor lo cambiaron porque es para que se viera en pantalla. Y no querías que se viera algo así enorme que caía encima de los actores. Sin embargo, yo creo que había soluciones que se pudieron haber dado. Puesto los actores un poquito más para abajo para hacer esto con un poco más de protagonismo. Haberlos pasado para atrás. Ustedes pueden ver mejor. Yo veo mucho mejor este porque simplemente tiene algo de tridimensionalidad. Y este es tal vez el principal problema de esta. Que no tiene casi nada de tridimensionalidad. Y esto se lo da. Este bloom. Este constante necesidad de estarle poniendo estas luces extrañas que no existen. Déjenme enseñarles algo. Cuando nosotros tenemos una fuente de luz, dígase esta. Siempre hay un área en sombra y un área en luz. Y cuando la ponemos atrás de alguien, ven este pequeño filo blanco. Y como aquí, esta parte de la oreja empieza a salirse de foco. Pero sin embargo, la realidad también es que eso se empieza a oscurecer. Si quitáramos completamente la luz y me pusiera aquí, se alcanza a ver aún más. ¿Ya vieron este filo? Y ya vieron cómo esta parte se sale como de foco porque revienta la cámara. Es algo que inclusive nuestro ojo mismo hace. Y según donde estemos, es como interactúan las luces con todo. Aquí es un poco diferente porque ven, tengo varias fuentes de luz. Y mi fondo es más oscuro que yo. Y de hecho también mi suéter. En este póster, el fondo es completamente blanco. Y sin embargo, tienen estas luces naranjas. Como si hubiera una luz aquí. Y esa luz no existe. No existe aquí, no existe acá, no existe acá. Y yo creo que lo que hicieron aquí es poner esta luz amarilla como si fuera Wolverine. Y esta luz roja como si fuera de Deadpool. Pero lo que terminaron haciendo es aplanar un montón la imagen. Y la imagen se ve extraña, se ve oncanny, se ve como que no pertenece con el fondo. Parece que está casi sin terminar. Por cierto, por cierto, por cierto. Si no me querían creer que este póster tenía errores, este recorte está mal. Está todo mordido de aquí. O sea, de hecho, déjenme hacerles un ejercicio. Vamos a ver estos thumbnails de MrBeast. Porque es exactamente una de las razones y una de las cosas que siempre usan para que se vea extraño y como oncanny. Se puede ver en casi todos sus thumbnails. Donde las luces y las sombras no pertenecen. Y se sienten ajenas al mismo entorno. Por ejemplo, si esta luz estuviera aquí, entonces esto debe tener una sombra de este lado proyectada. Y lo hacen de esta manera con el propósito de que se vea extraño. De que se vea raro, ¿no? Y por eso MrBeast siempre parece que está superpuesto y photoshopeado encima y cosas por el estilo. Eso es a lo que van. Tienen precisamente estas luces chuecas y ese bloom inexistente. Que hace que se vea la cara casi completamente plana. Vamos a hacer un ejercicio. Le cambié un fondo por uno que encontré de stock de una ciudad destruida. Y listo. Solamente cambiándole el fondo podemos tener algo como este. Que son las mismas luces planas. Es exactamente los mismos sobresaturados. Es exactamente lo mismo. Por eso vive tan bien. Es increíblemente similar. Entonces si nos quedamos exactamente con la misma estructura y con los mismos personajes en el foreground y todo esto. Y nada más cambiáramos el background y el logo y ese tipo de cosas. Podríamos mejorarlo bastante. Y eso es lo que quiero hacer hoy. A lo mejor sacrifico legibilidad para ampliar impacto y comunicación. Aunque no se lea tan bien. Porque me parece que esto es mucho más importante que necesariamente los legales. O inclusive el mismo título de la película. Me parece que tiene que saltar. Y yo creo que en este póster no es necesariamente difícil. De hecho no le voy a cambiar mucho. A usar fotos nuevas de nada por el estilo. La estructura está bien. Pero si me parece que está sufriendo bastante de impacto. Y lo voy a hacer con color. Y lo voy a hacer creciendo un par de cosas. Y lo voy a hacer modificando. Vamos a ver que tal sale. Yo creo que es mucho, mucho, mucho más poderoso. Con luces más dramáticas. O sea por ejemplo. Vamos a pintarle por acá unas luces y unas sombras. Esencialmente cubrieron todos estos errores de iluminación. Bueno no errores. Porque fueron a propósito. Pero pues todas estas decisiones extrañas que tomaron. O sea como esta del cabello de aquí. Esto para mí tiene mucho más sentido. Ya sé que las luces ahorita se las pinté nada más a la ventona y medio chuecas. Pero así se ve normal. Poster se ve así. Sigo sin entenderlo. Pero bueno. Esta mano de aquí pudo haber estado mucho más cerca. No ocuparon sus planos de manera correcta. Como para hacernos sentir que estábamos dentro del post. Pudo haber habido un elemento aquí. En la parte de atrás. Trayéndonos para todavía poner un plano más. O inclusive uno en la parte de adelante. Quiero estas piedras que estén como en el foreground. Nada más para darle un poco de textura. Y un fondo como de una explosión. O de piedras volando. O algo así por el estilo. Para darle un poquito más de sentimiento. De que hay algo atrás. Hay algo enfrente. Y así. Que no está nada más todo flotando en el espacio con un fondo blanco. Y quiero trabajar un poquito en el logo. Para que además. También como que. Se sienta que forma parte. De este póster. De esta composición. Que lo estén afectando las luces y las sombras. A lo mejor darle un poquito de tridimensionalidad. Si en verdad hay una luz que viene desde la parte de atrás. Vamos a hacer que se vea. Tiene que estar como difuminado. Y como si estuviera en movimiento. Porque obviamente. La explosión lo está afectando. Esto lo va a hacer que se vea mucho mucho más dinámico. Vamos a darle unos tonos de negro. Un poquito. Las sombras un poquito más pronunciadas. Que resalte todo. Un poquito más. Pero sobre todo lo que más quiero. Y aquí ya se ve mejor. Pero creo que le falta lo más importante. Que es un poquito de color. Y quiero. Que tomando en cuenta. Que son como dos personajes contrastantes. Y uno es amarillo y otro es rojo. Que además son. Colores que contrastan increíblemente bien. Entonces quiero ocupar. Al Wolverine ponerlo. En un fondo rojo. Y a Deadpool ponerlo. En un fondo naranja. Así. Y creo que así lo dejaría. Vamos a hacer unas pruebas de lectura. Desaturándolo. Y dándole un blur. Para intentar simular. Que lo estamos viendo de lejos. Es un buen ejercicio. Para ver realmente. Cuánta elegibilidad perdimos. En quitarle este contraste con el fondo blanco. Y si los vemos así. Todavía sé cuál prefiero más. Y de todas maneras. El texto me comunica un poquito más con todo. Y que esté desaturado. O inclusive. Con blur. Víctor Editor del Futuro. Ya tiene dos días. Que terminé de grabar esto. Y que terminé el diseño. Y estaba haciendo un thumbnail. Para otro video. De nuestro podcast. De multiverso ñoño. Donde hablamos precisamente de la película de Deadpool. Lo analizamos aquí. Y me encontré esta imagen. Que es ni más ni menos que la portada de la revista Empire. Donde ocupó exactamente lo mismo que yo hice. Me pareció interesante discutirlo. Número uno. Porque pues no hay nada nuevo bajo el sol. Obviamente a alguien más se le ocurrió. Y me parece un buen trato. Y más se parece un chorro. Pero número dos. Porque creo que la parte interesante de esto. Es que las revistas tienen que vivir en un anaquel. Y tienen que cachar mucho la vista de alguien. Y obviamente no podían ocupar este mismo lenguaje. Y decidieron llegar a la misma conclusión a la que llegué yo. Y me pareció bastante interesante el mencionarlo. Porque es exactamente lo mismo que hice yo. Digo yo le puse un poquito más de acción. Pero al final del día es casi lo mismo. Pero bueno dejando eso de fuera. Aquí están unos mockups de más o menos. Como se verían los posters en algunos espectaculares. En paredes y cosas por el estilo. Como siempre me interesa muchísimo su opinión. Y ustedes como lo vieron. Notaron lo que yo noté acerca de los posters. No les pareció. Si les pareció. Les gustó más el mío. Les gustó más el anterior. Como lo vieron. Siempre se aprecian un montón sus comentarios. Siempre se aprecia un montón. Si ustedes decían hacer un poster diferente de esto. Y mandárnoslo. Siempre siempre nos encanta ver todo eso. A lo mejor lo ponemos en otro video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Y vamos a subir todos estos artes al Google Drive. Y los editables van a estar disponibles para los patrones. Y nada más nos queda como siempre agradecerle a los patrones. A la patrona Normita Medina. Al patrón El Solo Vino. Al Hictor. Al Orlor. Al GE. A Alex Capetillo. A Newanda7 y a Versus MX. Y si a ustedes les interesa apoyar el canal. Ver los videos antes y sin comerciales. Versiones de los videos más largos e inéditos. Otro tipo de videos que no caben en ningún otro lado. Y hay más descuentos en nuestra tienda. El link está ahí abajo en la descripción. Y si no solamente agradecerles. Que hayan terminado de ver el video. Y que se suscriban si no lo han hecho.